Por poco no se casa, novio confiesa en plena misa que lo obligaron a casarse. Así fue el viral momento. ¿Vienen a contraer matrimonios sin ser obligados libre y voluntariamente? No. No. Ah, ¿estás obligado entonces? No, 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 yo le pregunto a él y no le enseñas. ¿Estás viniendo obligado a casarte? Sí. Oh, qué capo. ¿Obligado? No, no hay matrimonio si estás obligado. Sí, aquí lo vamos a terminar. Nerviosismo, nerviosismo. ¿Estás libre? ¿Tú vienes a casarte libre y voluntariamente? Sí. ¿Qué iglesia manda jamushanqui voluntariamente casacunapa? ¿O obligación manda jamushanqui? ¿Libremente o obligación? Es que no se habla muy bien quechua. Quechua de los hablan, no, no es entendido. ¿O en argentino te hablo? Che, vive. ¿Vos venís a casarte libremente o venís obligado? Che, contame, dime, ¿obligado o libre? Sí. ¿Sí qué? ¿Libre? ¿Sos libre o sos obligado? Che, dime. Libre. No, el falercito lo ha confundido exacto, ¿no? Libre, ¿no? ¿No? ¿No?